Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. John Biden habló del intento de rebelión en Rusia encabezado por el grupo Wagner. Es demasiado pronto para llegar a una conclusión definitiva. El presidente estadounidense dijo que lo sucedido fue parte de una lucha interna del sistema ruso. El ministro de Exteriores del Kremlin había acusado a Ucrania y los aliados de participar en el intento de subelevación de los mercenarios. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Estados Unidos, John Biden, remarcó este lunes que ni Occidente ni la OTAN estuvieron involucrados en el intento de subelevación del líder del grupo Wagner contra la cúpula militar y política rusa. En sus primeras palabras públicas sobre el asunto, Biden explicó en un discurso en la Casa Blanca que estuvo siguiendo los hechos hora a hora con su equipo de seguridad nacional y que habló con los aliados clave por Zoom para estar seguros de que el presidente Vladimir Putin no los culpara de lo sucedido. Esto ha sido parte de una lucha interna del sistema ruso. Vamos a seguir evaluando las consecuencias de los acontecimientos de este fin de semana y las implicaciones para Rusia y Ucrania. Pero aún es demasiado pronto para llegar a una conclusión definitiva sobre hacia dónde va esto. Todavía es demasiado para llegar a la conclusión. Además, Biden sostuvo que teníamos que asegurarnos que de no dar a Putin ninguna excusa para culpar de esto a Occidente o a la OTAN. Dejamos claro que no estábamos implicados, no tuvimos nada que ver, esto formaba parte de una lucha dentro del sistema ruso. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Este vídeo de Putin se ha publicado esta mañana en la página web oficial del Kremlin. El presidente no hace ninguna referencia al levantamiento de los Wagner este fin de semana. Es un vídeo para un congreso de industria, así que no sabemos ni dónde se ha grabado ni cuándo. Tampoco el paradero actual del presidente de Rusia. Sí, hay muchas más preguntas que respuestas. De Putin sabemos que ha participado por videoconferencia en un foro con jóvenes industriales que ha tenido lugar hoy en la región de Tula, aunque no ha hecho ninguna referencia a esa revuelta armada de los Wagner. Según el Kremlin, el presidente ruso también ha tenido dos conversaciones telefónicas este lunes con sus homólogos de Qatar e Irán. Hay también muchas dudas y mucha incertidumbre sobre el futuro y el paradero de Prigosin. Al jefe de Wagner le vimos por última vez saliendo de la comandancia militar de Rostov del Don el sábado por la noche y no sabemos si ya está o no en Minsk. Hacia allí, hacia la capital bielorrusa, se dirigía según ese pacto con el Kremlin que supuestamente le garantizaba que se retiraban todos los cargos en su contra por rebelión armada. Pero ahora medios oficialistas rusos aseguran que la Fiscalía mantiene abierto ese proceso en su contra por el que le podrían condenar hasta 20 años de cárcel. Vaya fin de semana, menudo fin de semana de infarto. Yo no sé si esto lo hacen en fin de semana realmente para aumentar aún más la problemática a la hora de informar, pero desde luego yo creo que es muy relevante y ahora si quieres lo comentamos, pero este es un tema que viene ya de lejos, el cual hemos hablado en alguna ocasión y que en realidad es un poco una pelea entre los dos tipos que en teoría son los responsables de esa defensa de Rusia con un ministro de defensa que nos decían que había sido prácticamente cesado ayer por la tarde y que esta mañana según Reuters y Bloomberg sigue en su puesto y realmente está visitando a las tropas rusas. La clave fundamental es entender si esas imágenes que salen hoy son de hoy. Está claro que es una respuesta a Prigocin, pero hay que entender o hay que intentar descifrar esta mañana si las imágenes son de hoy o son de hace un tiempo y se han publicado hoy para contestar a Prigocin de que él sí que ha estado en el frente. De hecho, incluso el propio discurso de Putin que hemos visto en las últimas horas podía estar ya grabado el día 21. Fíjate si sabían un poco lo que iba a ocurrir. A ver, es difícil conocer toda la intrahistoria de lo que ha ocurrido en las últimas 72 horas iremos conociendo más detalles, pero lo que está claro es que si realmente se ha tratado de un intento de golpe de Estado, estaba condenado a fracasar prácticamente desde el primer momento, algo que no han sabido calibrar la mayoría de medios de comunicación, sobre todo occidentales, que llevan tanto tiempo atrapados en esa retórica de la propaganda de la OTAN, que se han creído ese mantra que llevan meses repitiendo sobre la supuesta debilidad de Putin respecto al apoyo por parte de sus ciudadanos. Lo que subyace en todo este episodio es una lucha de poder que se está produciendo en dos planos. Por un lado tenemos la guerra que mantiene desde hace años el Ministerio de Defensa ruso con Prigocin, el responsable público de Wagner, la empresa contratista militar rusa, que ya hace unos meses se protagonizó una falsa retirada de Bakhmut diciendo que no tenía municiones suficientes, una operación que tampoco terminó de estar todo clara, si realmente era de cara a la galería. En los medios occidentales se ha dicho que el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, había sido destituido, como digo, pero al menos esta mañana sigue en el cargo. Ha sido unas imágenes que ha facilitado el propio Kremlin, con lo cual es una respuesta, como bien apuntabas, a Prigocin. Veremos si Putin decide mantenerlo después de esa trifulca con la empresa de mercenarios. Soygu lleva tiempo queriendo aumentar el peso de otros contratistas en detenimiento de Wagner. Esto es algo que no se está contando en la mayor parte de medios. Hay ahí una pelea también, por aquí en entregas los contratos militares. Esta empresa no está dirigida militarmente por Prigocin, este es otro de los grandes errores, porque claro, no tenemos acceso en buena medida a la información de Rusia porque hay una censura por parte de Occidente a acceder a medios rusos, algunos que seguimos teniendo fuentes allí, porque hay que tener fuentes en todos los sitios, evidentemente me lo recordaban hace unas horas que Prigocin es más un portavoz, porque el militar que dirige Wagner es al que se conoce como Lotus, que el nombre real es Anton Yelizarov, y este tipo no ha salido en ningún momento y es el que dirige realmente las operaciones militares. Y luego esta pelea se complementa con otra, que es la que mantienen los halcones del complejo militar industrial ruso, que también en Rusia hay un complejo militar industrial, como en todos los países, contra aquellos miembros del Kremlin, entre los cuales hasta ahora se encontraba Putin, que han planteado una guerra en Ucrania de desgaste, protegiendo las repúblicas del Donbass, algunos territorios estratégicos también, como Odessa, pero sin realizar una operación invasiva que tuviera como objetivo el control de Kiev. Hemos visto la OTAN, por ejemplo, hacer operaciones como la de Yugoslavia, en la cual tú estás tres meses prácticamente bombardeando la capital hasta que cae, en este caso no ha sido así. Hay halcones dentro del Kremlin, sobre todo dentro del aparato militar ruso, que critican a Putin por no hacer una ofensiva o una invasión al uso. Prigocin además creía, al menos él pensaba que iba a ser detenido antes de que se produjera este conato de motín, como lo llama el Kremlin, o al menos puesto fuera de circulación. Incluso estaba sobre la mesa de la disolución de Wagner, porque Putin pretendía que los mercenarios de esta organización pasaran a formar parte del ejército ruso, que es lo que está sucediendo en estos momentos, que en masa están prácticamente firmando ahora su incorporación al ejército regular. Y claro, ahora la gran duda es saber hasta qué punto es real lo que nos han contado en relación con los ataques de miembros de Wagner que habrían incluso derribado aviones rusos. No está claro que esta información sea real. Vamos a esperar también, porque es posible que también sea consecuencia de ese aparato de propaganda, en este caso por el lado ruso. Digo supuestos porque en caso de ser reales, lo normal es que Prigocin no hubiera sido enviado a Bielorrusia, que hubiera sido encarcelado, como se apuntaba el sábado en algunos medios internacionales, que se decía incluso que podía haber sido ya condenado a 20 años, incluso, o sea, a lo mejor habría sido ejecutado por traición. Y siempre que hay empresas de mercenarios por medio, hay que tener en cuenta que no estamos hablando solo de políticas de Estado, sino de dinero, de poder. Que una relación muy complicada con un ejército y con un ministro de defensa, que al final es el que en último término suministra las armas y las municiones. Y luego, tampoco podemos descartar que lo ocurrido sea una estratagema para colocar en Bielorrusia efectivos de Wagner para ejercer presión, algo que puede considerarse un poco rebuscado, pero ya sabemos que en la guerra todo es posible y también hay lecturas en este sentido. Yo en mi opinión personal te digo que Putin creo que va a aprovechar todo esto para decir que ha abortado un motín, para hacer limpieza en casa, que de otra manera a lo mejor hubiera sido complicado justificar una limpieza en casa y no podemos perder de vista lo que es lo más importante, siempre perdemos de vista en estos casos. El objetivo del Kremlin no es invadir Ucrania, es forzar a la OTAN y especialmente Europa a modificar su estrategia ya avanzada por la corporación RAND de crear un paraguas nuclear en torno a Moscú. Esta es la verdadera razón de que Putin respondiera a la petición de ayuda de la República del Donbass, porque sabe que aquí de lo que se trata no es de determinar el futuro de Ucrania, sino el futuro de la relación entre Rusia y una Europa que ha perdido soberanía en favor de Washington y Londres. Eso es lo que está en tela de juicio y justo faltan dos semanas para una cumbre de la OTAN en la que finalmente Zelensky no va a conseguir su objetivo, que es que Stoltenberg diga que Ucrania va a entrar en la OTAN y aunque se hable de acercar posiciones y de acercar relaciones de enviarle armamento, esto tampoco creo que sea casualidad que se produzca dos semanas antes de esa cumbre en Lituán, José Antonio. Muchos elementos, muy complicados, pero espero haber arrojado algo de luz en todo este lío. Solo me queda una duda. ¿Debilitado, fortalecido o igual Putin después del fin de semana? Porque la prensa occidental está diciendo profundamente debilitado, nunca va a ser lo mismo ya, gigante con pies de barro o esa clemencia, es decir, ¿qué es lo que te sugiere lo que ha sucedido el fin de semana? ¿Un Putin que sale fortalecido, un Putin que sale debilitado, un Putin que se queda como estaba? Es decir, ¿cuál es la fotografía? Es otra de las preguntas claves, ¿no? Este sábado esos mismos medios decían que prácticamente ya estaba huyendo Putin de Rusia, que estaba fuera de Moscú y que se había producido el golpe de Estado, ¿no? Yo no sé realmente de dónde salen buena parte de estas informaciones, seguramente de fuentes del Pentágono, ¿no? Esa es la gran duda, como tú planteas. Evidentemente no te refuerza el hecho de que te monten un motín barra golpe de Estado, barra asalto, por lo menos al Ministerio de Defensa, eso muestra una cierta debilidad. Pero evidentemente ahora lo que tiene que hacer Putin es coger las fichas que tiene y realmente sabe ahora algo que no conocía el viernes. Y esto es muy relevante. Sabe quiénes no están con él. Sabe quiénes cuando Prigotsky y los tipos de Wagner, que no eran todos, estaban avanzando hacia Moscú y se les dejó avanzar. ¿Por qué hizo esto Putin? Pues lo hizo para ver quién podía estar a favor de un supuesto motín. Entonces desde ese punto de vista se hará reforzado porque se va a quitar mucha gente de en medio, se va a quitar muchos críticos de encima. El problema que yo veo aquí es que esa pérdida de credibilidad que pueda tener también dentro de una parte del aparato militar del país o incluso dentro de los propios ciudadanos, le pueda forzar a ir más allá de lo que ha querido ir hasta ahora y hacer una escalada mayor en esa operación militar ucraniana. Yo creo que a lo mejor si él se ve acorralado, si ve que en algún momento dado puede perder un poco de ese peso, de ese refuerzo, pues a lo mejor, como sucede siempre cuando un líder pierde fuerza, pues vemos más disparos, vemos más misiles y vemos más ataques. Es complicado determinar lo que me preguntas, pero yo creo que sale más reforzado que apagado. Pero bueno, eso hasta que no pasen unos pocos meses y veamos realmente cuál es el futuro de Prigotsky ni de Soygun, porque a lo mejor a uno lo destituye y el otro, pues desaparece un día, que se asome a la ventana y a lo mejor se tropiece y se caiga. Pero hasta que no veamos cómo se ponen las fichas, finalmente es difícil de calibrar lo que me preguntas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.